Arrancan las competidoras de la sexta competencia del programa. La partida es bastante pareja. Salta rápidamente por fuera Emma Zanz a tomar la punta. Pura el paso She's Side Yes y la desplaza por la baranda. Intenta meterse en la pelada de Ranger Molly. En el cuarto aparece la vikina. Junto a ella aparece la número 3, Jenny B. Mientras que el 5, la iba a Point Break, está en la última colocación. Pasó la punta She's Side Yes. En el segundo Emma Zanz, muy cerca de ahí a solamente tres cuartos de cuerpo. En el tercero viene pasando la iba a Point Break. En el cuarto por la baranda, Ranger Molly. Luego trata de movilizarse por el centro de la pista. La llevo a la vikina. Y el 3, la llevo a Jenny B. Está en la última colocación. 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. She's Side Yes se defiende en punta. Madanz la presiona por la parte externa. En el tercero mejor el 2. La llevo a la vikina. Cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gate Field. Se defiende She's Side Yes. Emma Dance por la parte externa. La está desplazando. Se resiste el 4. En el tercero intenta meterse a Ranger Molly. En la pelea se escapa en la punta. Emma Dance con Francisco Durán. En el segundo aparece She's Side Yes. En el tercero la vikina. Pero les gana el 6. La de Edmond Jr. Con Francisco Durán. Ganó Emma Dance. Segundo para la llevo a la vikina. Tercero She's Side Yes. Cuarto Ranger Molly. Cuarto Ranger Girls. Gracias.